Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2019 al canal. He conseguido enganchar una partida en el modo online por fin y vamos a ver si no se cae y podemos competir. Es una partida también, un duelo por puntos, etapa por puntos, pero en este caso es de montaña, por lo tanto estamos manejando a los líderes que me salieron el otro día en el tutorial, las cartas de Mikel Landa y de Michael Woods. Y bueno, como veis ahí en el perfil, de momento las etapas que están metiendo en el modo online como que tienen la misma mecánica, hay como tres sprints intermedios, cuidado que tenemos ahí un sprint de Roseto que sale ya muy pronto a gastar energía, vamos a intentar seguirle, que no se nos vaya. Y como os decía, hay etapas llanas, hay etapas de media montaña y también de alta montaña. Bueno, esta tampoco es que sean unas cuestas especialmente grandes, parece, ahora mismo estamos en desniveles del 3, 4, no sé si subir al 5, vamos a salir ahí, estamos subiendo 7%, bueno, hasta el 8, sí, bueno, podemos decir que es una etapa de alta, media, alta montaña y, bueno, pues como os comentaba el otro día, estos últimos días van muy mal, o sea, no engancha partidas, el otro día no se podía conectar al servidor del modo online, ayer se podía conectar a los servidores pero no enganchaba partidas para jugar contra otras personas y por fin he conseguido hacerlas, de hecho, es que es la primera partida que consigo jugar online y vamos a ver, tenemos ahora la bajada y luego el sprint puntuable y por lo que veo, aunque es una etapa de montaña, la mecánica es la misma que en el tutorial, que era una etapa llana, llegar los primeros al sprint e ir puntuando. Vamos a ver la bajada, a ver qué tal se me da, hay suficiente pendiente para ponernos en el modo aerodinámico, vale, vamos ahora con Mikel Landa, ahora ya no, hay que pegalear, vale, como que quedan 5 kilómetros, supongo que para ese sprint. Manejamos a uno de los dos corredores, las órdenes, podemos cambiar entre los dos con el E1, como os expliqué el otro día en el tutorial, y al segundo, al gregario, que nos estamos manejando en ese momento, le podemos dar órdenes de atacar, cooperar, seguir o esperar. Me voy a poner aquí un poquito a resguardo de los compañeros, para no comerme todo el viento, que me lo estoy comiendo yo todo, ahí, y vamos a encarar ya muy pronto zona llana y el sprint, son como 3 vueltas al mismo circuito, no parece muy largo, no sé si al final serán 10 kilómetros quizás, cada sprint, más o menos 10 kilómetros, y el primero es el que menos vale, el segundo más, y el último, el del final de la carrera, es el que más puntos vale. Vamos a intentar, ahora hay que sprintar con Mikel Landa, no es el más indicado, pero voy a ver si consigo sprintar un poco ya, he empezado, creo que demasiado pronto, porque todavía no me hemos pasado la pancarta de un kilómetro, pero me están siguiendo ahí, claro, ahora les voy yo cubriendo el viento, voy a parar un momento, venga, ahora sí, ahora sí que sí, a ver si puedo engancharme, vamos, 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 apretamos a tope con Mikel Landa, voy a entrar segundo en la pancarta, bueno, segundo, hemos conseguido dos puntos, como veis arriba a la derecha, vale, esto parece ser la mecánica, al menos del modo que hay ahora mismo, que es esta, no sé si se llama carrera por puntos, o etapa por puntos, me voy atrás con Mikel Woods, para ver si tiene algo más de resistencia él y de sprint, se lo acabo de acabar, se lo acabo de terminar ese sprint, así que me vuelvo otra vez hacia delante con nuestro Mikel Landa. Quiero probar a Woods, a ver si tiene algo más de sprint que Mikel Landa, vamos a ver ahora después de la subida esta, cómo van los dos, le voy a decir ahí que coopera el gregario, o que ataque incluso, para que intente llegar a este grupo, y probar, porque no sé cuál de los dos tendrá más explosividad, la verdad, en el perfil, no lo sé ahora mismo, vamos a probar, pero bueno, de momento, primer sprint de cuatro jugadores que somos, cada uno manejando a dos ciclistas, hemos entrado segundos, no está mal, porque además, cambio otra vez a Woods, como os decía, estoy con la alineación o el equipo inicial, o sea, los corredores que me dieron en el sobre inicial después del tutorial, pues me ha tocado justo, los dos mejores que me tocaron para el equipo de montaña, al menos los puedo utilizar en esta etapa, lo que pasa es que todavía no llevan ni un cuadro de bicicleta adecuado, ni neumáticos adecuados, o sea, tubulares, bueno, no tienen muchos extras que digamos para sumar al total, sabéis que esto funciona un poco tipo FIFA Ultimate Team, si no habéis visto el vídeo del otro día del online, os lo recomiendo, lo subí hace un par de días, con la primera experiencia, vamos a atacar con Woods, para, perdón, con Mikel Landa, para engancharnos aquí, al tío Roseto, y estamos a punto de coronar el segundo puerto, o el puerto que hay en el circuito, antes de llegar a la bajada, el llano, y el sprint por puntos, vale, ahora mismo con Woods otra vez, voy a ver si me puedo proteger ahora del viento, y con Woods subir, vale, vale, venga, hay otro bug volando los corredores en ese, ese pico del monte, vale, a ver si puedo recuperar la barra de sprint con Woods para llegar abajo e intentar sprintar con él, porque no sé, la verdad, si tendrá algo más de fuerza que Mikel Landa o no, las estadísticas son casi iguales, un pelín peor es la de Mikel Woods, el global, un 79 y pico creo que tienen cada uno de ellos, pero por unas décimas es algo mejor Mikel Landa, no sé en la explosión y en el sprint quién estará mejor de los dos, por eso ahora quiero probarlo con él, de momento vamos en el grupo, es verdad que ser especialista en montaña, pues no sé si influye mucho, porque hombre, a lo mejor te puedes ir en la cota, ¿no?, en ese pequeño call que hay en el circuito, parece que al final importa más el sprint final, pero bueno, es la primera competición online que estoy haciendo, por lo tanto, todo esto hay que valorarlo a medio, largo plazo y estoy ahora al final probando las cosas, orden ahí de seguir para Mikel Landa, vamos con Woods, voy a intentar sprintar ahora un poquito más tarde, a ver si consigo, si están los tíos ahí protegiendo del viento, venga, vamos ahí, no sé si me he anticipado un poquito también, a ver si me va a llegar o no me va a llegar la barra de sprint, parece que a Mikel Woods le bajo un poquito más de espacio, pese a que voy muy rápido pulsando el botón X, vamos a ver, me quedo sin ella, pero estoy muy cerca ya, vamos, ¡oh! ¿qué pasa? me acaban de pegar, porque me he quedado sin barra de sprint, bueno, esto es normal, esto puede pasar, pero estamos empatados con el tal Halight, estamos empatados con él, 6-6 y luego 5 puntos el que va a tercero y 4 puntos el último, cambiamos otra vez a Landa, veo que tiene poquita barra de sprint, pero no está mal ahora para subir, no sé con cuál hacer la tercera y definitiva, que es la que más puntos da, por cierto, pero bueno, esta es la mecánica al final de estas carreras por puntos, que pueden ser o llanas, o montaña, o de media montaña, esa es la mecánica, hay que intentar un poquito ir resguardado del viento, os lo comenté el otro día y es cierto que no tiene botón de seguir, o sea, no hay comando seguir en el modo online, tampoco hay geles, por lo que veo, no sé si con las cartas esas que salían alguna actuará tipo de gel para recuperar algo, todavía no lo sé, porque no tengo ninguna, sé que se pueden comprar con dinero virtual del juego, según te dan cuando acabas la carrera y eso, te dan unos créditos, no sé si alguna influirá para tener algo modificador extra o recuperar algo de barra, no sé, eso todavía está por ver, pero bueno, al menos son etapas cortitas, como veis la estoy, creo que os la voy a subir de íntegra, esta etapa, este vuelo por puntos online, uy, que atrás está Landa, vamos a ir con boots, me parece, de aquí al final, para hacer el último sprint y definitivo, nos queda coronar esta cota que llega ahora al 9%, después la bajada, el pequeño llano y el sprint final, son tres sprints en este vuelo por puntos de tipo montaña, que he tenido suerte que al menos me ha tocado la montaña, que es el equipo con corredores más fuertes, si me llega a tocar sprint, o si llano o media montaña, eran corredores más perreros todos, venga, nos ponemos en el modo aerodinámico, ahora que tenemos por encima del 6%, así pillo un poquito de ventaja, ya nos levantamos, porque ha bajado el desnivel, 5 kilómetros para el final, y vamos a ver qué tal, no sé, llevo yo el maillot rojo, este de Cianide, así un poco genérico, no sé si se pueden elegir los trajes, los maillots, creo que el nombre del equipo sí, para que no ponga el ID de PSN, el Nick, vamos, VR juegos, creo que se puede cambiar el nombre del equipo, pero bueno, me gustaría más que se pudiera cambiar el maillot, de lo cual no estoy seguro, ahí está el tío Landa atacando, porque le he dicho como orden de Gregario que ataque, está bien, le cambio ahora, lo que pasa es que le queda bastante poca barra de sprint, voy a hacerlo con Boots, que le queda la barra de sprint a tope, la verdad es que la barra azul no hay que preocuparse, pero la barra de sprint sí que hay que intentar mantenerla, vamos a ver ahora si aguanto un poco más y no me adelanto hasta que lleguemos a la pancarta del último kilómetro, un pelín antes, estoy aguantando más que antes, y ahora yo creo que sí, a ver si salta alguno, no, bueno, yo creo que ahora me da para salir, venga, vamos a salir, a ver qué tal va de sprint el canadiense Boots, vamos a ver, está ese verde por la derecha, que no sé si voy a poder ganar, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, no voy a llegar, bueno, pero he llegado segundo, bueno, he llegado segundo y me parece que ha tenido 12 puntos el primero, 14, 14 y yo 12, bueno, hemos quedado segundos de 4, no está mal para ser la primera competición online y con el equipo inicial, y estas son las recompensas, las cartas con nuevos ciclistas para configurar nuestros equipos, a ver si con un poco de suerte va tocando alguno más, tenemos ahí, ah, Gogel, que no sé quién es, sinceramente, un polaco me parece, especialista en media montaña, Vermeij, también, belga, Leibins, también, otro belga, un australiano, Biuli, estos, pero la verdad es que son, todos nivel 1, no sé todavía las diferencias que hay entre unos y otros, Badiati, Hagen, el noruego, nada, especialmente grande, Bakaert, también, el belga, Bagot, el francés, Lizer, holandés y Sprinter, que no tengo muchos, eso no está mal, Chetut, ¿estará chetado Chetut? No lo sé, francés, otro francés, Jarrier, Leisen, otro belga, cantidad de ciclistas belgas en el pelotero internacional, y los dos últimos, a ver qué toca ahora, Damián, ah, este es un director deportivo, son los que no tienen foto, director deportivo Sprinter, que me parece que tengo uno, creo que tengo uno y queda ahí como varias modificadores, ah, mira, hay un cuadro de bicicleta de montaña ligero, Matrix, que entiendo que es la marca o algo así, cedo, montaña, 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 actitudes en común con los líderes, vale, esto es el tema de la química, es que hay que juntar líderes con accesorios, esta es la moneda virtual, 56 Cs, créditos, y lo otro, 448, eso me parece que es la experiencia, que no sé si eso es, los 448 es la barra de experiencia, no sé qué pasará cuando subes, estoy ahora en bronce 1, cuando suba bronce 2, no sé muy bien qué pasará, podemos darle a volver a competir, pero no, lo que quiero es venir un poco, pero vamos, voy a despedir ya el vídeo, porque tampoco me ha tocado un gran ciclista, me parece a mí, me ha tocado ese director deportivo, que a lo mejor le cambio por este Wilsa, si es mejor, que no lo sé todavía muy bien, tengo que seguir experimentando y jugando para ver combinaciones, porque se supone que si tienen en común este director deportivo con los líderes del equipo, con los que compiten, pues tienen modificadores, ahí tenéis un 0-1, 0-5, un punto más, o un punto y medio, a diferentes atributos. Bueno, vamos a ir experimentando, espero poder jugar más, es la única partida de momento que me ha dejado, a ver si ya estabilizan los servidores de una vez y podemos jugar todos a este modo online. Si os ha gustado este vídeo, el Tour de France 2019, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.